Bajo el desgraciado alero del imperio cubano, imagínense ustedes lo cubano del castrismo, no hablo de la nación cubana martirizada y reventada por el castrismo, estoy hablando de un mamotreto policial y chulo de las finanzas de Venezuela que constituye este maladado régimen del castrismo cubano. Nosotros sí efectivamente somos parte del esquema iraní, otra torta más del madurismo. Irán no es ninguna potencia hegemónica ni dominante, es un gobierno paria, un gobierno detestado por muchos países que son objeto de sus agresiones y de sus maneras diversas y todas civilinas de penetrar en sus situaciones internas. Estoy hablando en el Medio Oriente y en toda África donde la gente de Irán se está colando, se mete y lo detienen cada vez que pueda. No puede decirse que sea una potencia beligerante a nivel mundial, pero sí es una potencia de segundo nivel que es capaz de hacer daño y hacerle daño sobre todo a los Estados Unidos. Es por eso que fue escogida por Chávez y por Maduro como un potenciado aliado de primer nivel. Nuestra política internacional es de un desgraciado cálculo de ver quién puede hacer más daño a Estados Unidos para entonces salir de parejeros nosotros como gobierno de esta cáfila de ladrones de Venezuela a postularnos como sus aliados privilegiados. Yo aspiro que esto termine alguna vez. Hablo de esas alianzas del chavismo porque, caramba, qué manera tan desgraciada, tan desafortunada y tan ruin de buscar sacar adelante los intereses nacionales. Nunca vi peor opción que la de postularse al lado de forajidos en la diplomacia mundial como soluciones para resolver los problemas de aislamiento en nuestro comercio internacional que lo causamos nosotros por haber reventado PDVSA y por haber sido una potencia belicosa contra los Estados Unidos y contra los vecinos. Eso se paga, mis amigos, eso se paga, porque no puede decirse que Venezuela fue bloqueada como aducen los cubanos estos que encontraron el, ¿cómo se llama? El justificativo, supuesto justificativo porque tampoco se bloqueó nunca Cuba. Hubo un embargo de materias esenciales, sensibles en el comercio, pero para nada, ni alimento, ni medicina, ni maquinaria liviana, ni nada de eso fue objeto de embargo. Fue la incapacidad de Cuba para generar divisas y comprar con el dólar que es la moneda del mercado mundial y que lo llevó a un autoaislamiento. Ahora, si Cuba tiene comercio con alguien es con los Estados Unidos, pero igual que el de Venezuela ahora, pues nosotros tenemos comercio con Estados Unidos. ¿De qué tipo? ¿De qué nivel? Para llenar los bodegones, porque no hay manera de que en Venezuela se haya hecho una importante inversión para absolutamente nada que no sea el consumo de la élite millonaria mayamera. El consumo y las facilidades en aviones y en lanchas, etcétera, de la flota, pues, de los señores enriquecidos por la corrupción y el narcotráfico de Venezuela. Deben haber algunos que escaparon a los tentáculos de la DEA y de los controles en materia de seguridad interior de los Estados Unidos, pero en general el aislamiento de Venezuela es un autoaislamiento y es un autosabotaje, igual que el cubano, solo que el cubano empieza ahora a resollar para hacer presente que ellos han sido las víctimas de ese embargo por 60 años. Caramba, qué embargo tan raro. Y el de Venezuela data de dos años, dos, tres años, que los chavistas se sienten, pues, agredidos por los Estados Unidos. No se sentían agredidos cuando mandaban miles y miles de millones de dólares por la vía de Sidgo y de PDVSA a los bolsillos de sus asociados, de sus conmilitones, ladrones de todo pelaje, en la repartición de las finanzas del Estado venezolano, en la élite privilegiada de los narcos oleados, de los burgueses asociados en la banca chavista, de las familias respetables que hicieron, digamos, la prosperidad de los bolichicos y de los boliburgueses, de los banqueros venezolanos. Todo eso ha quedado intacto, claro, con algunas banderas de propaganda oportunista, pero en el fondo no hay nada más mentiroso que una supuesta agresión de los Estados Unidos al chavismo. Eso no es tal, no existe. Lo que sí hay es unas finanzas muy oscuras del régimen donde la mayoría de los prevalidos con grandes fortunas en la banca privada a nivel mundial, sí son fortunas que se detectan como originadas en la corrupción, en las comisiones y en el narcotráfico. Eso no hay excepciones casi. Todo gran rico que haya tenido algún nexo con el gobierno es, por supuesto, una fortuna sospechosa. Y bien, amigos, ¿por qué esta introducción? Bueno, porque hay que imaginarnos cuándo es que empezamos a salir de este lío. Si no somos parte importante en la geopolítica mundial, porque sobre Venezuela no hay ninguna apetencia específica, China no la hay. China llenó de plata a los chavistas. Ellos mismos confesaron 30.000 millones del llamado fondo chino. ¿Y qué hicieron con esos reales? Los dilapidaron y se los robaron. No hay ninguna obra física que pueda decirse surgió de esa colaboración china. Yo creo que los propios chinos deben estar bastante decepcionados de la capacidad de los chavistas como un aliado interesante en América Latina. Mira, en todos los países de América Latina hay negocios chinos, ¿sabes? En progresión y en expansión. El único país donde no hay negocios chinos en expansión es en Venezuela, donde fueron donde invirtieron, donde invirtieron más dinero inicialmente. Y no solo inicialmente, durante 8 o 10 años trataron de hacerse de un bastión en la economía venezolana. Y lo único que lograron fueron noticias sobre que habían fracasado todos y cada uno los proyectos, los productivos, los comerciales, los de canje, todo. De manera que el país más mal recomendado para un negocio con China es Venezuela. Y eso lo saben los chinos porque no cuento que lo saben. Digo esto como preámbulo a una discusión que está pendiente. Si Estados Unidos resolvió dar la espalda a Venezuela y no hay ninguna recuperación de la influencia política, económica y militar de Estados Unidos sobre Venezuela, si no es ese el interés de Estados Unidos en los próximos 5 o 10 años, porque Estados Unidos está en retirada geopolítica a nivel mundial, y se confirma que no solo respecto a Venezuela, sino respecto a toda América Hispánica, la propuesta fundamental de Estados Unidos es retirarse como potencia influyente. Mi pregunta es, nosotros no tenemos mucho que buscar con Rusia, se lo digo con absoluta convicción, porque si la hubiese, si hubiese ese interés de parte de Rusia, habría que también ponerlo en la balanza de nuestros intereses. Pero Rusia al parecer se contenta con su papel de potencia terrestre, que quiere ventaja sobre la esfera inmediata de negocios que puedan depararle sus países fronterizos, en particular Alemania, por ejemplo, que aunque no sea directamente fronteriza, es un país muy próximo que ya lo une con tuberías, por ejemplo, para recepcionar, para recibir su gas soviético, su gas, mucho perdón, y que se constituye en un país aviado en la esfera comercial.